¿Qué tal? Y bienvenidos a un episodio más de La Guía Rápida. En esta ocasión quiero hablarles de la BGG, la Board Game Geek, un sitio web muy importante para la comunidad jugona. Ahora, ya saben que este video es con la intención de ayudarles a los que van entrando al hobby, así que si crees que este video le va a servir a alguien que apenas está dando los primeros pasos y está entrando a la BGG para conocerla, o si tú mismo apenas acabas de descubrirla o no la conocías y vas a empezar a usarla para conocer juegos, este video es para ti. Pero si ya eres de esas personas que está activamente participando en foros, subiendo fotos, cargando manuales en otros idiomas, traducciones para transmaquetar, etcétera, etcétera, este video sí se va a quedar un poquito básico y quizás ese tema lo cubramos en otro episodio. Pero bueno, sin más, vámonos a La Guía Rápida de la BGG. Y bueno, primero que nada, La BGG que es, haz de cuenta que es como la Wikipedia de los juegos de mesa, en donde vas a encontrar toda la información de los juegos, de cuántos jugadores son, quién lo diseñó, qué editorial lo publica, en qué año salió, de qué va el juego y mucha, mucha información más. La verdad no es un sitio web muy bonito, lo han estado mejorando poco a poco, pero todavía le falta como para compararse con sitios web más modernos. Entonces, este video va con la intención de que le saques el mayor provecho en el menor tiempo y sin que te compliques tanto con la navegación misma del sitio. Entonces, ¿para qué querrías usar la BGG? Más que nada, es por la inmediatez que tiene de la información y la constancia con la que se está actualizando. Si quieres saber sobre algún juego, muy seguramente la información va a estar ahí en la BGG. Sin embargo, debes de tener en cuenta que este sitio es una herramienta, no una autoridad. Así que no vamos a hablar de nada en absolutos en este video, sino que todo esto va con la intención de que conozcas algunos elementos y ayuden a tu búsqueda de información de los juegos. Una vez que pones en el buscador el nombre de tu juego, que por cierto tienes que ponerlos bien, si los pones con alguna falta de ortografía no van a salir, te va a aparecer este bonito menú donde vienen algunas cosas que son bastante importantes y quiero recalcar. La primera, obviamente, es la imagen del juego, la portada, normalmente va a ser la más actual. Y desde luego, una cosa que hay mucha gente que le da bastante importancia y yo te diría que no lo hagas, son los rankings. Una cosa que debes de saber es que la comunidad de la BGG normalmente va a preferir juegos duros y de categoría euro. También, la BGG se rige más por popularidad que por realmente calidad de un juego. Es decir, puede haber un juego que sea súper popular, va a tener un muy buen rating ahí en su numerito, pero no necesariamente significa que sea un buen juego. Esto va a pasar mucho con juegos, por ejemplo, que hayan nacido de Kickstarter. Hay mucha gente que nada más por haberlo baqueado le da el 10, le da alguna buena calificación. Y por el contrario, hay otra gente que nada más por el hate o porque simplemente dicen voy a contrarrestar esos 10, van y lo califican mal. Entonces, estos ratings no lo tomes como algo absoluto. Un juego que de repente tenga un 6 no necesariamente va a ser un mal juego. Lo único que me daría alarmas es si ya ves que la calificación tiene un 4 o un 5, calificaciones muy bajas. No con eso digo que te desanimes de conseguir el juego, pero sí hay que investigar un poquito más para ver por qué hay esas calificaciones. Hay veces que es por problemas con la editorial, hay veces que es problemas de componentes, y hay veces que literalmente el juego sí es malo. Pero si ves un 6, no te espantes. La verdad, hay muchos juegos que a mí me gustan y que son un poquito más ligeros de reglas, que están en ese rango, y no por eso son malos juegos. Pero hay un numerito que todavía me parece más importante y que de hecho es un poquito más exacto aquí en la BGG. Estoy hablando de los números de complejidad. Ahora vas a decirme, no, pero a mí ese juego no se me hace difícil. No importa, esto no califica si un juego es difícil o no. Es qué tan complejo es, ya sea con reglas o con interacción entre los jugadores o el tablero. Y estos números van del 1 al 5, y me parece una de las informaciones más valiosas que te puede otorgar la BGG a primera vista, sin mucha investigación. El número 4 y para arriba ya son juegos bastante complejos, en el que vas a encontrar muchas reglas, vas a encontrar también muchas interacciones que puede haber con el juego. Y de 2 para abajo ya son jueguitos muy muy ligeros. Entonces, más o menos conforme vas conociendo tus juegos, y lo que te gusta jugar, puedes identificar en qué rango de complejidad vas a encontrar tu punto dulce. Entonces, este es un parámetro no para que lo tomes de inmediato, pero sí para que vayas viendo los juegos que ya sabes que te gustan, fíjate en qué rango de complejidad están, y eso te va a dar una idea de qué estar buscando al momento en que ves ese numerito. Otra cosa que me gusta bastante de la BGG, estoy hablando del número de jugadores, y no digo del que dice la caja, porque todos sabemos que las cajas mienten, sino lo que dice recomendado por la comunidad. Normalmente estos aspectos van a ser porque el tablero funciona mejor de cierta forma, porque hay cierta asimetría que hay que tomar en consideración, interacciones y demás. Hay juegos que funcionan mejor en números pares, hay juegos que están pensados en cooperativos y usando todos los jugadores, y hay juegos que simplemente de dos no funcionan o traen un modo muy raro. Entonces, normalmente este numerito me parece muy muy acertado, desde luego hay excepciones, pero desde luego es algo que recomiendo tomes en cuenta. Finalmente, otra cosa que puedes ubicar rápidamente en esta pantallita, es las mecánicas que tiene el juego. Si ya sabes que te gustan las colocación de trabajadores, la construcción de mazos o demás, puedes encontrar aquí a la derecha fácilmente, te da un desglose general de qué mecánicas tiene. Y ya, eso sería lo que yo recomendaría que le echaras un ojo apenas pongas pie en la BGG. Desde luego, mientras más interactúes con la página, vas a encontrar más información valiosa, como las reseñas escritas, los foros de preguntas de reglas, también las reseñas de videos, las fotografías que hay veces que ayudan a complacer al ojo, y ayudarte a gastar más fácil. Pero lo que quiero que tomes en cuenta es que simplemente son parámetros para que puedas usar un poquito de filtros, porque hay muchos, muchos juegos que salen al año y pues hay que tratar de investigar para gastar el dinero de la mejor manera. Entonces, ya sabes, el resumen es entras a la paginita, escribes bien el nombre, te das una idea de qué tan popular es el juego, qué tan complejo es, al mismo tiempo para cuántos jugadores es y qué mecánicas tiene. Y eso lo puedes obtener con una lectura rapidísima que no te toma ni 5 minutos por juego. Y si ya dominas la BGG, cuenta aquí abajito qué otros tips puedes dar para las personas que van a estar usando esta página web, ya que como lo dije, es una herramienta muy útil por toda la información que ofrece. Y como buena herramienta de información masiva, hay que saber cómo filtrar esa información. Y si eres nuevo en este hobby, o nuevo al menos usando la BGG, comenta aquí abajito qué dudas tienes, y también para qué te ha ayudado la BGG hasta el momento. Y si te gustó este video y quieres ver más como él, por favor no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo, dónde estamos, qué estamos jugando, y nos vemos hasta la próxima.